hola muy buenas estoy grabando este vídeo para mostraros algo bastante interesante sería cómo hacer en casa a mano una lámpara de cultivo basada en leds no hace falta comprar el caro ufo que venden a un precio de unos 400 euros y esto sale muchísimo 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 más barato y aparte y aparte tendríamos mucha más potencia de luz partiríamos sabiendo que el conocido ufo usa leds ultra brillantes con unas longitudes de onda los rojos de unos 660 nanómetros y los azules de entre unos 460 nanómetros y 465 eso es para los azules entonces que hemos hecho he comprado al por mayor 300 piezas de leds ultra brillantes rojos y un paquete de 100 de azules y otro paquete de 200 de azules longitud de onda rojos repito 660 nanómetros longitud de onda de los azules 460 465 nanómetros después que tenemos unas placas que se llaman bread boards que son unas placas en las cuales no hay que hacer ninguna soldadura simplemente cortas los leds un poco y los clavas en la placa la placa por debajo tiene unas conexiones metálicas que hacen que circule electricidad un problema con el que me encontrado que al usar leds de distinto de distinto tipo es necesario poner en alguno de ellos algún tipo de resistencia o hacer dos circuiterías distintas y aportarles a cada una por su parte la electricidad porque si no lo que pasa es que unos lucen y otros una muestra sería lo que había hecho en esta placa de 700 agujeros es una placa de 700 agujeros en la que he puesto todos estos leds veis que no lleva ninguna soldadura llevan los agujeros por debajo hay unas conexiones aquí puse los leds que me entraron me entraron en 86 leds de 15.000 mcd que son los más ultra brillantes que hay por el momento salvo los cri estamos hablando de leds que son los que usa el ufo y nada vamos a demostraros un poco cómo enciende esto hay en este no puse rojos unos que tenía comprados serían naranja azules naranja el problema que no puse todavía aquí unas uniones y no puse una resistencia porque estoy a la espera de que me digan qué resistencia usar yo no no entiendo de electrónica simplemente hago mis pinitos experimentando estas cosas un transformador a la corriente de cinco voltios y un segundito que esto como lo estoy haciendo con un móvil es difícil de un transformador de cinco voltios de un móvil lo he cortado y voy a aportar cinco voltios a esto un segundito si lo puedo poner aquí voy a sujetarlo así aquí está el bicho este de cinco voltios por detrás voy a poner aquí en un lado no es positivo o negativo al revés aquí uno y otro va a lucir sólo una pequeña parte de de él de los leds ya que no tiene las uniones que os digo entonces pondré esto así y le daríamos luz esta sería la potencia lumínica que tiene el aparato una potencia bastante bastante fuerte a ver que se es un bicho así como un poco naranja le quitamos y luego vamos a dar a ver ahí es una potencia muy 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 grande que me está dejando después en el medio tenemos los azules que serían leds ultra brillantes azules y aquí volveríamos a tener los estos y tendría todavía que puentear esto para que se iluminen todos y no sé en cuál estoy a la espera de unas contestaciones de unos chicos que entienden de electrónica para que me digan cómo poner esa resistencia y dónde para que se enciendan todos aunque si quisiera hacerlo podría podría como se dice podría meter una doble alimentación este cable bifurcarlo tiene un positivo y un negativo sería poner dos positivos y dos negativos y hacer dos circuitos indiferenciados uno para azules y otros para los rojos creo que es una buena idea aquí las placas esta placa de 86 leds es una placa de 70 o 700 agujeros este paquete sería un paquete de tres placas una dos y tres tres placas cada una de 840 con lo cual sin cada una más o menos os entrasen 120 leds porque hay unos espacios que no entran leds tenemos que dejar aquí sin poner y una serie de cosas porque ocupan un espacio sin cada una nos entran 120 leds tendríamos una lámpara de 360 leds muchos muchos más leds que los que nos ofrece la lámpara ufo y sobre todo tenemos en cuenta que estamos usando los mismos leds leds ultra brillantes de 15.000 cmd son los mismos los que usa y lo más interesante que dicen los fabricantes del ufo que es un espectro estudiado para crecimiento de plantas estamos usando los mismos espectros os repito estamos usando leds rojos de 660 nanómetros y leds azules de 460-465 nanómetros con lo cual obtenemos el mismo espectro vamos entre todos a fabricarnos nuestros propios kits de luz y dejar un poco de lado las casas y estas fabricantes que últimamente se están aprovechando de nosotros venga, gracias